Cine Latino presenta ¡A la tarde! El sacerdote, el general, el patriota ¡Victoria! Un líder que reconquistó la tierra mexicana ¡Aguajaco! ¡Esos desarrafados no van a doblegarnos! ¡Dispares! Con fe y con esperanza Yo solo soy un siervo de la nación Morelos, el caudillo que vivió por el sentimiento de su nación Tenemos que crear un país nuestro Una constitución Leyes que se apliquen Dagoberto Gama ¡Es momento de unirnos en una suada causa! ¡Nuestra independencia! Gustavo Sánchez Parra José María Yaspic Raúl Méndez De veras cree que lo lograremos, independizarnos Morelos Domingo 25 de enero a las 10.20 Por Cine Latino